Ya sabemos cómo será la nueva pelota del Mundial. ¡Cuenta, cuenta! El mismo Lío Messi la presentó ayer ante la prensa. Un esférico súper moderno que incluye un microchip que podrá conectarse con nuestro teléfono inteligente. Todo a tan solo siete meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 que será transmitida por Telemundo. Suelta la sopa, suelta la sopa ya. Me imagino que ya no debes extrañar la vida de la calle. A veces sí, a veces no. Y pues sí, sí, todavía se me mueve el tapete.